Un cordial saludo para todos ustedes, un saludo de Semana Santa porque acordémonos que ayer fue domingo de Ramos, hoy comienza oficialmente ya la Semana Santa, una Semana Santa atípica porque yo creo que nadie de esta generación de los que estamos sobre la tierra pues había, nos había tocado vivir una situación similar, pero bueno, rogando a Dios para los que creen en Dios que todo esto salga bien, esperemos que nuestro país pues las cosas mejoren, esperemos también en ocho días, de hoy en ocho días, recuerden ustedes que el plazo inicial, el tope de esta cuarentena es el lunes 13, sin embargo pues estamos en manos del gobierno para que nos diga si continúa, si se prolonga la cuarentena o no. Bueno, voy a hablar hoy con el concejal Giovanni Ramírez a propósito de las sesiones extraordinarias virtuales que se desarrollan en el consejo y otros temas que tienen que ver con las cifras que maneja el Ministerio de Salud frente a los casos específicos de coronavirus en el municipio de Soacha. Lo prometí la semana pasada que íbamos a hablar con la comunidad, le íbamos a abrir el micrófono a los líderes, a los habitantes de a pie, de manera pues que también todos los días en este resumen que vamos a hacer a las cinco de la tarde de lunes a viernes, pues le vamos a abrir el micrófono a ustedes, a los habitantes del municipio de Soacha. Tenemos a un presidente de Junta de Acción Comunal y otros temas, por supuesto las cifras de coronavirus que nos da el Ministerio de Salud, qué pasa con nuestra querida Soacha. Vamos a hablar del tema de refrigerios escolares, qué es lo que pasa también con ese escándalo que se generó esta mañana en la madrugada del lunes sobre la entrega de los refrigerios. Muchísimos muchísimos temas también esta mañana y nos preocupa eso que los habitantes del sector rural y algunos habitantes de la comuna 6 específicamente de Altos de la Florida, pues creo que intentaron bloquear la vía al corregimiento 1 de Zaragoza por que supuestamente se iba a llevar un albergue, digamos de indigentes a lo que es la antigua cárcel de Zaragoza. Estos y otros temas los vamos a tratar el día de hoy y quiero comenzar hablando con el concejal Giovanni Ramírez. El concejal Giovanni Ramírez, recordemos que forma parte del consejo y en estas sesiones extraordinarias, él es ponente del proyecto de las reservas presupuestales que se debate en la comisión primera. Como lo mencioné al comienzo, vamos a hablar con él de eso, de cómo se desarrollan las sesiones virtuales y también pues un poco de las cifras que maneja el Ministerio de Salud frente a los casos de coronavirus en el municipio de Suárez y otros temas que vamos a estar ahí, por supuesto, con el concejal Giovanni. Hola, concejal, bienvenido, ¿cómo está? Concejal Giovanni, ¿me escucha? Ok, ahora sí. Ariel, muy buenas tardes a todo el equipo de periodismo público, a usted y a toda la audiencia que a través de redes sociales en el marco de esta pandemia, pues nos vean y nos escuchan en este momento. Bueno, concejal Giovanni, antes de hablar de, digamos, de los casos del Ministerio de Salud que nos preocupa eso y usted creo que fue una de las primeras personas que alertó ayer, hablemos de las sesiones extraordinarias, hablemos específicamente de cómo se desarrollan esa experiencia que ustedes como concejales han tenido, porque recordemos, por lo menos hasta donde yo tengo memoria, es la primera vez que les toca a ustedes sesionar virtualmente. ¿Qué tal ha sido la experiencia y cómo se han desarrollado estas sesiones extraordinarias, concejal? Claro que sí, Ariel. De verdad, pues, como usted lo dice, es la primera vez en la historia del consejo que se dan estas sesiones virtuales en el marco, pues, de la pandemia del coronavirus. El señor alcalde decretó a partir del primero de abril sesiones extraordinarias para el estudio de los proyectos que ha presentado la corporación. Es un ejercicio nuevo. En el día a día vamos perfeccionando la realización de estas sesiones. Las sesiones cuentan con el seguimiento y el acompañamiento de la personería y la contraloría para verificar que se cumpla lo establecido en el reglamento interno. También están siendo transmitidas a través de las redes sociales, que es hoy un mecanismo muy efectivo de comunicación. Y eso, pues, lo que busca es poder dar alcance también a lo establecido en la norma respecto de que se debe garantizar esa publicidad para que la ciudadanía pueda verlo como lo ve desde las barras en una sesión común y corriente, el desarrollo de la misma. Un ejercicio, pues, que lo único que deja son muchísimas enseñanzas. Uno a veces es incrédulo cuando uno escuchaba hablar del teletrabajo. Mucha gente siempre decía, eso no es posible. Y hoy, que nos corresponde hacerlo por fuerza mayor, pues vemos que sí, que sí hay herramientas, que sí se puede. Y que esto lo que nos va a permitir seguramente cuando salgamos de toda esta coyuntura es que muchas empresas del orden público y privado van a tomar la decisión de adoptar el teletrabajo como una herramienta real que permite que se trabaje desde casa. Y, pues, así lo estamos haciendo en estas sesiones virtuales y estamos precisamente en la comisión primera a diez y amigos de periodismo público. Bueno, concejal Giovanni, precisamente, entremos en materia. Entremos a hablar un poquito de los proyectos que ustedes están debatiendo allí en sesiones extraordinarias, como usted lo mencionaba, del primero hasta el 10 de abril. Bien, entiendo que usted es ponente del proyecto de las reservas presupuestales que se debate en la comisión primera. Conceal, ¿en qué consiste ese proyecto y qué avance ha tenido hasta ahora? Bien, este es un proyecto que se presenta todos los años. Son los recursos de compromisos que se consolidaron a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y que tiene la administración toda la responsabilidad ahora de, una vez culminados estos procesos, pues, de hacer el pago correspondiente. Este es un proyecto cercano a los 31.557 millones de pesos, de los cuales 859 millones corresponden al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte y cerca de 31 mil millones de pesos corresponden a, perdón, cerca de 30 mil millones de pesos corresponden a la administración central en todas sus secretarías. han presentado por parte de la administración, pues, los soportes y estamos precisamente en estos momentos, pues, revisando cada uno de esos soportes, pidiendo claridad sobre algunos y también, pues, avalando los que tienen suficiente claridad para que en los próximos días ya se puedan poner en consideración y puedan tener, bien sea un voto positivo o un voto negativo respecto de la decisión de cada uno de los concejales. Pero también en esta Comisión Primera tenemos el proyecto de reservas y un proyecto muy importante que es el proyecto de recursos del balance o superávit, que era de la vigencia inmediatamente anterior, un proyecto que asciende a los casi 170 mil millones de pesos, de los cuales 70 mil millones de pesos son de recursos de libre destinación y allí, pues, sí se ha suscitado un mayor debate porque han salido propuestas de parte de los concejales y mías respecto de hacia dónde debería ir esa... ¿Todo por qué? Pues porque hoy vemos que la prioridad debe ser la atención, el cuidado de la vida de los soachunos en el marco, como lo he dicho, pues, de la pandemia que está afrontando no solamente Soacha, sino también el país y el mundo entero. Entonces, es allí donde hemos hecho propuestas, hay varias que estuve y ha sido un debate, creo que, muy nutrido y que al final nos permitirá, pues, que podamos tener la aprobación de estos proyectos que son importantes para la ciudad. También se estudia en la Comisión Primera el proyecto de los costos o los valores que se van a cobrar por varios de los servicios que prestan el Cuerpo de Bomberos de Soacha. Ahí están especificados cuáles son los servicios que ellos prestan y que, como en otras partes del país, pues, va a tener un cobro que lo único que busca es fortalecer las finanzas de la ciudad y específicamente el Cuerpo de Bomberos para que se puedan reinvertir precisamente en ellos esos recursos que están allí. Estos son los proyectos de mayor envergadura, sin dejar de lado los demás proyectos que son en la Comisión Primera, pero creo que traen el grueso de los recursos y, pues, tendremos en los próximos días ya la posibilidad de entrar en votación. Yo lo que considero es que, en mi posición personal, es que si seguramente se justifican con todos los documentos, como seguramente lo van a hacer los funcionarios, pues, tendremos la posibilidad de que esos proyectos sean aprobados en el marco de estas sesiones extraordinarias virtuales que estrenamos en el Consejo Municipal. Bueno, dos preguntas finales, concejal. Entiendo que las sesiones van hasta el 10, ¿no? Hasta el 10 de abril. ¿Es tiempo suficiente? Hoy estamos ya a seis. ¿Qué tanto se ha avanzado alcanzamos? ¿Hasta el 10 de aprobar esos proyectos, concejal? Arielito, con todo el cariño. Hoy radicó el señor alcalde un decreto donde extiende las sesiones, las que extendió por cinco días más, entonces iríamos hasta el día 15. Tiempo suficiente para poder dar estudio, por lo menos en los proyectos que cursan en este momento en la Comisión Primera. Pero quisiera yo también referirme, Ariel, si me lo permite, a los proyectos, especialmente uno que ha suscitado muchas opiniones, he visto en las últimas horas en redes sociales. Y yo quiero que la comunidad tenga en cuenta algo. Veo que, de manera malintencionada, y debo decirlo así, contratistas de la administración han querido estigmatizar a algunos compañeros de la Comisión Tercera que estudian puntualmente el proyecto de la creación de una empresa de servicios públicos. La gente tiene que entender que allí lo que se está dando es un debate. No se ha tomado la decisión final. Deben presentarse en documentos. Espero que se argumenten mucho mejor cuando hagan esas posiciones en redes sociales. Porque hoy, por ejemplo, yo no hago parte de la Comisión, ni siquiera estoy allí, pero, por ejemplo, me comentaron que la jurídica de la administración, le reconocí a la Comisión que no hay ningún estudio técnico para la aprobación, para el diseño de la empresa. Yo lo dije públicamente que la administración iba a contar con mi voto y con mi respaldo para este proyecto, siempre y cuando se conocieran todos los documentos que avalan. Ariel, usted que lleva muchos años cubriendo las noticias en nuestra ciudad y en el Consejo Municipal, creo que ha visto la creación de varias empresas y siempre la discusión está dada en todos los documentos técnicos que piden. La corporación, que más que por ser un capricho de cualquiera de los concejales que están allí, lo que obedecen es a atender las responsabilidades constitucionales y legales que tienen los concejales al momento de tomar estas decisiones. Entonces, aprovecho para enviar un mensaje de tranquilidad a la comunidad y me parece que es injusto la estigmatización a los compañeros que hacen parte de esta comisión que lo único que están dando en estos momentos es el debate que esperaremos al día de la votación. Y me parece que no está bien visto que estas iniciativas las dieran contratistas de la administración porque creo que son ellos los que deben manejar o seguir el ejemplo del alcalde que lo que ha hecho es presentar la propuesta, pero manejar una neutralidad para que el Consejo tome una decisión de acuerdo a lo que suscite en el desarrollo de la comisión. Perfecto. Muy bien, concejal Giovanni Ramírez. Bueno, antes de despedirlo, quisiera que, cambiando de tema, ¿qué piensa usted de ese cruce de información en cuanto a las cifras de los casos de coronavirus en el municipio de Soacha? El reporte que, por lo menos hasta ayer, se conocía del Ministerio de Salud era de seis casos específicamente en el municipio. Digamos que le hemos hecho seguimiento uno a uno, pero ya cuando fuimos a mirar el consolidado, vimos que eran siete. Usted se expresó, dijo, no puede ser que el Ministerio no maneje las cifras reales que son porque eso de cierto modo es peligroso también para el municipio de Soacha. ¿Qué concepto le merece esta equivocación, entre comillas, del Ministerio? A ver, Ariel, y acá más que mi concepto es un llamado a la conciencia ciudadana. Lo que identificamos ayer es que en el reporte que se le entregó al país, Soacha no tenía un nuevo caso de contagio de fecha 5 de abril, sino que apareció un caso de contagio de fecha 21 de marzo. Yo inmediatamente, pues, verifiqué que estuviera bien la información, consulté la página del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio, y al final de la noche, después de mucho buscar a través de internet, pues logré reafirmar que la información sí era esa. Allí, pues inmediatamente, a través de las redes sociales, manifesté mi preocupación. ¿Por qué? Me parece inaudito que nos entreguen reportes de personas contagiadas con el virus 15 días después de su registro, como hoy lo muestra el nuevo reporte del Instituto Nacional de Salud. Para que la gente me entienda, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio, de acuerdo al orden que van apareciendo los casos en el país, le dan un número, el número uno y el número dos, al llegar al último reporte de hoy, que creo que ya va sobre las 1.500 personas contagiadas. Entonces, para eso, en Soacha, en los casos de Soacha teníamos el caso 51, el 128, el 277, el 708, el 927, y el último, que fue el 3 de abril, el 1205. Muchísima curiosidad y preocupación me generó al ver en el reporte de ayer el caso 210, ahora en el listado de Soacha, de fecha 21 de marzo de 2020. Entonces, me preocupa, y es para que tomemos conciencia, que eso es lo que nos abre la puerta, es a que existe la posibilidad de que tengamos un número mayor de contagios dentro de nuestro municipio, pero que aún no estén registrados. Dos, yo hice a través de Twitter un llamado al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud, porque creo que es fundamental que las entidades territoriales, los gobiernos departamentales y municipales, tengan realmente la información en tiempo real. ¿Por qué? Porque solamente con la información es que se toman las decisiones del gobierno. Y eso es un problema gravísimo. Para mí, para Giovanni, desde mi punto de vista, que no tengamos la información clara y al día. Por eso acá el llamado es, obviamente, a las entidades oficiales que generan esta información, pero también a la ciudadanía. Cuidado. Atendamos las recomendaciones que ha dado el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal de las restricciones de movilidad. Utilicemos los horarios establecidos para salir a hacer nuestras compras o asistir al sistema bancario. Esto no es un juego. Seguramente, si hay responsabilidad, podremos salir adelante. Hoy, después de haber leído mucha información sobre cómo han llevado a otros países el manejo de la pandemia, Ariel, yo tengo una gran conclusión. Esto solamente lo sacamos adelante si tenemos responsabilidad ciudadana. No hay de otra manera. El alcalde, el gobernador, el presidente podrán hacer lo que quieran, pero solamente lo podremos, esta batalla solamente la podremos ganar si tenemos responsabilidad ciudadana. Cada uno de nosotros debemos cuidarnos a nosotros, pero también cuidar con nuestras acciones, a nuestras familias, a nuestros seres queridos y entre todos vamos a cuidar a esta ciudad, a la del Dios Barro. Ok. Muy bien, ahí está el concejal Giovanni. Concejal, muchísimas gracias. Muchos éxitos en esas sesiones. Cuídese, por favor, porque sabemos que nos toca aquí en Cerraditos haciendo caso. Y bueno, con la ayuda de Dios nos veremos pronto. Chao, concejal. Claro que sí. Ariel, mil y mil gracias. Muy, muy contento de volver a estar en estos micrófonos de periodismo público, un medio de comunicación muy importante en nuestra ciudad. Y a ustedes también les deseo, por favor, mucha fuerza. Esto, una vez las autoridades determinen, irá a terminar, irá a acabar. Retornaremos nuestra vida que veníamos llevando, pero ante todo la responsabilidad a usted, a su familia, Ariel, a todo su equipo de trabajo y a todos los soachunos. Fuerza, soacha. Fuerza, que con mucha responsabilidad vamos a salir adelante. Feliz tarde para todos. Dios los bendiga y gracias por la oportunidad, Ariel. Igual a usted, concejal. También a usted, muchísimas gracias. Ahí está entonces el concejal Giovanni Ramírez hablando de los proyectos de acuerdo. Pues ahí está. Me chivió porque la información que teníamos inicialmente era, y eso fue lo que el alcalde dijo inicialmente, que iban hasta el primero, las sesiones extraordinarias iban hasta el 10, del primero al 10 de abril, pero él nos acaba de decir que hoy se radica un proyecto donde se extienden las, digamos, las sesiones hasta el día 15. Tiempo suficiente, me parece, para que se debatan esos proyectos de acuerdo. Y bueno, ahí está también hablando el concejal sobre esas cifras. Y eso es cierto, porque el ministerio a todos nos dejó, por lo menos a los de Soacha, manejábamos una cifra y ayer se dio a conocer otra, pues varía, digamos, en un caso, pero de todas formas es bien, pero bien delicada la situación. Muy bien. Vamos a tratar un poquito, hablar del tema de los refrigerios escolares que se están entregando en el municipio de Soacha. La verdad me preocupa una cosa y es la siguiente, mire, yo creo que muchos de ustedes se dieron cuenta de lo que pasó esta mañana y fue una demostración del cuidado que hay que tener con la desinformación, del cuidado que hay que tener con esos videos, perdónenme lo que voy a decir, que hay veces a la loca, se publican en redes sociales, en Face, en WhatsApp, en Instagram, en fin, en Twitter. Resulta que esta mañana, bueno, me devuelvo un poquito, seguramente muchos de ustedes saben que la semana anterior se dio el cronograma para entregar los refrigerios escolares en las instituciones educativas del municipio de Soacha. El viernes se conoció, nosotros en Periodismo Público, pues compartimos esa información que nos suministró la Secretaría de Educación, sábado y domingo estaba previsto para entregar refrigerios en el corregimiento en la institución educativa Eugenio Díaz Castro de acuerdo a Pico y Cédula. No todo el mundo puede ir al tiempo, eso hay que entenderlo. Desde hoy hasta el viernes, toda la semana, van a estar entregando también refrigerios. Resulta que esta mañana hubo un lío que se varó un carro, no llegó a tiempo, se retrasó, son 56 puntos donde se están entregando estos refrigerios. En cuatro puntos de los 56 se retrasaron. Por ejemplo, voy a mencionar una institución educativa en el bosque, en la institución educativa del bosque, alguien le dio por decir que no parecía el camión, que habían perdido comunicación con el conductor, incluso dijeron que era que lo habían sacado, lo habían saqueado y que no habían refrigerios. Pues muy complicado el tema y alguien pues grabó eso, lo publicó y eso generó un escándalo tremendo. Esa desinformación pues obviamente llegó a oídos de la Secretaría de Educación quien le tocó salir al paso rápidamente, mirar, contactarse con el operador qué fue lo que pasó y finalmente pues es que uno de los camiones se varó, les tocó llamar otro carro, transbordar los refrigerios para que llegara a los colegios. en cuatro puntos de los cincuenta y seis se retrasara. Entonces el llamado de atención y por qué comento este caso, el llamado de atención es porque pues hay que ser prudentes y más estos días que todos estamos así como con los nervios de punta, ¿cierto? El afán, la necesidad, uno entiende a muchos padres de familia y claro, cualquier desinformación eso puede generar un caos. Entonces hay que ser demasiado responsables con ese tema, demasiado responsables. Ese es como el llamado que quiero también hacerle a todos para que manejemos la información con responsabilidad. Uno entiende que hay veces comete ligerezas, todos cometemos ligerezas, pero fijémonos también todos esos videos, esos mensajes que todos estos días cuando comienza esta pandemia del coronavirus del COVID-19 muchos aprovechan el momento para publicar información falsa y eso ha generado realmente problemas bien pero bien delicados que afortunadamente en la mayor parte de los casos pues no han repercutido en hechos graves pero reitero eso puede repercutir también en un hecho muy delicado. Bueno, vamos a darle la voz también a la comunidad, ¿cierto? La voz a los líderes comunales para que compartan también un poquito aquí en Periodismo Público cómo se vive esta cuarentena en sus sectores, qué está pasando, la gente está cumpliendo, no está cumpliendo, cómo va el tema, las autoridades están presentes, el tema del pico y cédula para mercar, en fin, por eso a esta hora en Periodismo Público 527 tenemos al presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Compartir a don Heriberto Ramírez para que nos cuente un poquito el panorama desde la comunidad, cómo está allí en la Comuna 1 el tema de la cuarentena. Don Heriberto, bienvenido y cuéntenos, hombre, cómo le ha ido en cuarentena, cómo va ese encierro como decimos popularmente y cómo se ha comportado la gente allí en Compartir en la Comuna 1, don Heriberto. Muy buena tarde, Heriberto, muchas gracias. Pues, esta encerrona, ahí le toca a uno acomodarse como sea, pero hay que hacerlo. Hay una cosa, no sé, no esperaría más cumplimiento de este tema, pero no, no es como, como creo yo que debe ser, no, 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 como que no acatamos, como que no agradecemos de verdad, este tema de las mascotas se ha convertido, pensaría yo, en un inconveniente porque están justificando las salidas hasta ahora con un perro, con un gato, aunque van a sacar el perrito los 20 minutos y si hay 5 personas en la casa, 5 salen, entonces 5 veces sale el gato. Por ejemplo, una de las mañas que se han inventado, salir con un talego como a veces los que van para un supermercado por salir, veo uno, mucha gente en la calle, realmente, en el tema de la policía y del ejército, pues si uno los ve mucho llamando la atención y en eso, ya entonces que están molestando, pero realmente no se ve así como haciendo cumplir, de verdad no, no se nota, no es mayor cosa, aunque hoy a las 3 y media yo vivo aquí casi en la esquina, frente a un parque y a las 3 y media pasó un 35 más o menos, pasó un camión con la policía y la policía les llamaba la atención que miren ya la hora que era y no habían cerrado, tenían que cerrar a las 3, pero es que uno también entiende la persona que tiene un negocio, claro, eso no está por encima de la salud y la vida de nadie, que tiene un negocio y que está pagando arrendo o que tiene que vender sus artículos los perecederos que tienen su negocio pues hace la mañita y la moda de vender, ya están saliendo carretillas, torritas por ahí, cosas a vender, a vender porque es que ya vamos en la tercera semana también de cuarentena y el que vive el día a día 3 semanas sin producir, sin que llegue el peso del día para comprar la libra de arroz y el par de huevos o el cuarto café es bien complicado pero y mucho comentario en este otro tema de las ayudas de las ayudas comunales y esta vaina y esto como que no sé, no se veo es que uno quiere ver la solución inmediata y también pues entiende que es algo así muy bien complicado y que hay que hacer una selección y eso es otro, ¿no? hay que hacer una selección muy bien hecha porque yo veía por ejemplo hace 8 días cuando vino una empresa aquí a la iglesia y trajo una cantidad de perniles de pollo la gente hasta hasta pensionados que uno sabe que tienen cómo vivir haciendo cola para coger para recibir en las familias 4, 3, 4, 5 personas todos tirando la mano entonces lo que vaya a poder dar el gobierno lo que esté entregando el gobierno municipal lo que sea hay que ponerle mayor control a esto porque porque de lo contrario no va a alcanzar nada y la gente sí está muy necesitada es muy triste yo he visto aquí en unas 2 o 3 cuadras cerca a mi casa el trapo rojo y eso genera una tristeza muy espantosa porque yo creía que es que el que saca ese trapo rojo y se marca digámoslo así es porque la necesidad es muy grande ok y ahí habrán otros camuflados de las cosas como hemos visto pero sí está difícil la situación muy bien empezamos semana santa Dios quiera que esta semana santa nos entreguemos más a pedir con más devoción y esperar que de verdad haya la solución pronta porque porque es bien complicado aparte que no somos obedientes como ninguno en el mundo diríamos pero quedémonos en su hacha teníamos esta experiencia aparte en mi caso a mis años que me hubiera tocado a mí quedarme encerrado en mi casa hace años para el tema del censo recuerdo cuando yo era un niño jueves y viernes santo que había no se podía gritar no se podía columpiar no se podía ir al río a bañar no se podía pues esto a veces se me asemea un poco que en esa época el ayuno se comía había ayuno pues hoy el ayuno es obligado pues entonces en muchas partes pero bien difícil la situación Dios quiera que seamos capaces de 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 sortear esto bien sorteado porque mire este tema que está apareciendo ya por ahí que hasta los animales están ya contagiados esto es un riesgo muy macho con tanto animal aquí en Soacha pero nosotros bendito mi Dios que pasa que nos pasa con Soacha donde hay tanto animal tanto perro callejero tanto gato casas casas aquí en compartir conozco viviendas donde tienen tres cuatro cinco seis perros y gatos y mira este inconveniente si es cierto que habían dicho que no se contaminaban que ellos pero ya está saliendo que sí que es cierto me asusta este tema de los animales le cuento sí porque es que el ser humano es última para las malas y si hay que coger a la policía y lo lleva para la estación pero con los animales bueno tendiéndose complicar esto no que yo será ave de malagüero pero sí preocupado y aprovechar el medio para solicitar a la comunidad que seamos más cautelosos en las medidas que tomamos y no salgamos si no es extremamente necesario hacer lo que sea realmente necesario y útil en la casa ok don Heriberto una última pregunta usted es un líder comunal muy reconocido allí en la comuna 1 en el sector de compartir qué es lo que más porque la comunidad busca es a sus líderes qué es lo que más le han pedido qué es lo que usted ha detectado en este encierro en esta cuarentena ah bueno toca ese tema aún en últimas a mí a los presidentes de junta yo creo que nos está quedando complicado aislarnos porque la gente pues está llegando hasta nuestras casas yo los primeros días estuve yendo un ratito allá a la casa comunitaria en la hora al menos la hora y media que me correspondía pero no pero a qué si no hay su lugar no se va a solucionar hacer listados por hacer pues eso no tiene como sentido y la comunidad de esta manera cuida uno yo tengo un tío antijalcincito en mi casa y ahí me toca aprender a hacer a la gente que esperen que se traten de escribir en la página de ayudasuecha.com a ver si por ahí llega su momento porque al tiempo tampoco se le puede llegar a poder entregarle a todos entonces por ahí pero bien difícil también nos está quedando nosotros los dos los presidentes de junta aislarnos de verdad y la gente pues qué más hace llegar a la casa de uno a traerle a que uno sea como el paño de lágrimas porque qué más hacen y a la gente hay que decirles la verdad es dura pero hay que decir nosotros a más de unos listados que nos pidieron hace más ya de una semana qué más podemos hacer ya esos listados se hicieron llegar tanto al ministerio como a a la ministerio municipal y darles el tema este de la página de ayudasuecha.com para que cada gente busque la manera es otro tema hay gente que no tiene celular hay gente que no tiene que comer tampoco tiene celular que no tiene un computador que como están muy aislados no se pueden ir donde el sobrino donde el hermano donde el guío donde el miento a que le dejan el favor y les colaboren con él inscribiéndolo en la página entonces se les dificulta mucho también pero uno también entiende la situación en ese tema hace lo que puede porque tampoco tiene la suficiente gente ni el presupuesto para estar de casa en casa en este tema y pedirle a la comunidad hay que pedirle a la comunidad que por Dios seamos honestos sinceros en esto si todavía nos queda una librita de arroz en la casa hagamos la repita pero no vayamos a quitarle la oportunidad a otros que no la tiene hoy porque se está viendo esto también así es uno nada más se da cuenta hablando con otros amigos con otros compañeros que aquí vino Julana Julana y lo escribí y yo también lo tengo escrito yo también la tengo escrita no vino pero vino la esposa con esas jugaditas no porque estamos perjudicando a la gente que seamos honestos en este tema muy bien que seamos solidarios con el que realmente está meditando así es bueno don Heriberto ahí está la voz también de los líderes de los presidentes de junta cómo les toca pues si bien es cierto estamos en confinamiento todos pero lo que dice don Heriberto hay veces como que le toca a uno también estar pendiente qué necesita y qué es lo que la gente requiere don Heriberto muchísimas gracias qué bueno haberlo escuchado aquí en periodismo público bueno ahí está don Heriberto Ramírez él es el presidente de la junta de acción comunal del barrio compartir de la comuna uno del municipio de Soacha bueno resulta que voy a por aquí a leer voy a leer aquí mire voy a leer el siguiente mensaje que me llegó por lo siguiente parece que en algunos sectores parece que en algunos sectores los refrigerios pues se han demorado pero lo que no quisiéramos es que no lleguen completos voy a leerles para que ustedes estén pendientes los refrigerios escolares que se están entregando ojo con pico y cédula porque no todos pueden ir todos los días hay que mirar cuando me toca de acuerdo al último dígito de la cédula pero apunten lo que les debe llegar para que después no haya que le llegue la mitad o no me llegue toda la leche en fin mire aquí está y eso nos lo envía directamente la alcaldía municipal para que ustedes tengan presente en qué es lo que se está entregando porque cosas pasan cuatro bolsas de leche de mil milímetros cada una es decir de litro cuatro bolsas de leche seis huevos dos unidades de atún y dos de sardinas o cuatro de atún una unidad de lenteja o garbanzo o arveja verde seca es decir una libra o bien de lenteja o bien de garbanzo o de arveja verde seca dos unidades de arroz de 500 gramos es decir dos libras de arroz tres unidades de panela de 100 gramos tres panelas cada una o una unidad de chocolate de 250 gramos y una unidad de aceite de 250 gramos ahí más tarde lo publicamos en periodismo público eso es lo que se está entregando en el paquete de refrigerio escolar para los niños y reitero que se está entregando por pico y cédulas eso significa que no a todos se les entrega el tiempo o porque es que lo que nos han dicho es que hoy porque a las dos de la tarde todavía había filas porque mucha gente que no le correspondía el día de hoy se fue a hacer fila se va a hacer montonera entonces yo si los invito ahí en periodismo público o si quieren entren a la página de la alcaldía ahí está los horarios de entrega el lugar de entrega y la cédula yo voy a repetirla así rápidamente aquí a ver si alcanzo cómo es que se está entregando y cómo es el tema del pico y cédula para la entrega de refrigerios escolares mire el caso de lunes ojo terminadas último dígito de cédula terminada en cero hoy lunes le tocaba a los de grado cero y primaria y secundaria cero y uno grado cero primaria y secundaria cero uno es decir que si usted termina en otro número que no sea el cero y uno y fue hoy pues fue a ser montonera a perder el tiempo pilas con eso martes de grado cero y primaria y secundaria dos y tres es decir mañana cédulas terminadas en dos y tres estoy leyendo para el tema de refrigerios escolares ojo con eso el miércoles cuatro y cinco el jueves seis y siete el viernes ocho y nueve ahí está entonces por favor seamos ordenados en ese tema seamos ordenaditos para que no se presenten situaciones como las que se vivieron hoy en el municipio de Soacha muy bien vamos a leer algunas algunas personas que nos escriben antes de dar las cifras desafortunadamente siguen avanzando hoy se presentaron once muertes más en Colombia eso significa que la situación es delicada con esta pandemia del coronavirus bueno un saludo a Gloria Velázquez a Olga Párraga Elena Murcia dice buenas tardes favor me pueden decir si hay nuevo pico y cédula bueno no sé a qué se refiere porque estaba leyendo el pico y cédula para refrigerios escolares el pico y cédula para mercar es el mismo de la semana anterior pero para Transmilenios y cambió se rotó ojo con eso entonces vengar si rápidamente encuentro el pico y cédula para Transmilenios para compartirlo ahí en la página de Periodismo Público ustedes ingresen a www.periodismopúblico.com y de inmediato ahí están los los números de cédula de acuerdo a lo que la alcaldía ha programado cierto bueno vamos a ver si lo encuentro porque la verdad me cogieron aquí como fuera de serie para mirar ese tema de el pico y cédula bueno pico y cédula Dios mío que no me abre aquí para compartir un poquito y para responderle a venga a ver a quién le respondo que ya se me fue hasta la parte de abajo a Elena Murcia cierto bueno voy a rápidamente a mirar aquí para esta semana mire de 4 a 5 de la mañana terminados en 4 y 5 de 5 a 6 de la mañana terminados en 6 y 7 de 6 a 7 de la mañana terminados en 8 y 9 de 7 a 8 de la mañana terminados en 0 y 1 y de 8 a 9 de la mañana terminados en 2 y 3 esto es para Transmilenio ojo con eso porque reitero el tema para Mercar quedó igual que la semana anterior Víctor Pachón Soacha no tiene control por ningún lado hay aglomeraciones significativas que no ayudan para nada a disminuir la pandemia mire aquí si nosotros reiteramos el llamado es a la responsabilidad hombre mire uno no entiende porque la gente no aprende salga estrictamente a lo que tenga que salir mire que prolonguen o no la cuarentena va a depender de nosotros si nosotros queremos en Colombia que la curva se comience comience a descender del coronavirus que esta pandemia se empiece a detener créanme que es más responsabilidad de nosotros que del mismo gobierno porque si nosotros no hacemos caso y creemos que con violar las normas pues vamos a ganar mucho creo que lo que vamos a tener es preocupaciones mucho más adelante Noach Alexander dice ahora con el aislamiento inteligente que se puede esperar pues ese aislamiento inteligente que está proponiendo el presidente pues simplemente es acudir a la responsabilidad y conciencia de cada uno de los ciudadanos a mi me parece delicado la verdad eso Rafael Alfonso Mancera muchísimas gracias a John Carlos Chía también por estar conectados a esta hora Merinivia Parraga dice acaba de ver que van a cerrar abastos por tres días entonces me imagino que las tiendas del barrio también bueno eso hay que mirar porque acuérdense ustedes que siempre se ha garantizado el abastecimiento y lo que siempre el gobierno ha dicho es que no va a faltar no va a faltar los productos ahora obviamente lo que pasa es que en abastos hay un desorden en el tenaza ya todo el mundo diciendo que va a ser mercado pero no respetan absolutamente nada entonces todo el mundo se volca y ni siquiera respetan los espacios en fin es una situación bien compleja la de Corabastos ¿cierto? Olivia Molina nos dice nos inscribimos para las ayudas pero no se pronuncian no nos ayudan con quien tenemos que hablar pues mire entendemos porque esto va gradualmente claro ustedes se pueden escribir ahí hay una página que la alcaldía habilitó y de acuerdo a las ayudas que comiencen a llegar tanto de la organización privada como del estado pues así mismo se comienzan a repartir ahora hay que entender que la verdad muchísima gente la que se ha inscrito la que se ha postulado para aspirar a esas ayudas Adriana Ramos dice no hay control la gente sale sin límites vendedores ambulantes sin tapabocas y niños y ancianos en la calle la gente no entiende la magnitud de este problema sin palabras Mari Alonso León buenas tardes hay una publicación en redes que tan cierto es de unas personas en estaciones y hogares que están muriendo bueno las redes sociales pueden contar en Colombia afortunadamente la situación se ha venido manejando bien hasta ahora no hemos evidenciado casos súper delicados obviamente lamentamos cualquier muerte que se presente pero yo también vi algunos videos en redes sociales que me parece gente irresponsable que se pone a publicar cosas que no son Víctor Pachón dice si es la de Transmilenio es falsa la noticia no sé a qué se refiere Farley Vespa dice ante la gente aún la gente no entiende y sigue saliendo a la calle y los malandros siguen haciendo de las suyas así es Olga Lucía tuve un saludo para usted la empresa de salud de Soacha también nos está viendo María Alonso León dice y en el Danubio mucha la gente que hay a toda hora sin control mire es complicado el tema de la gente en la calle porque por más que haya presencia de militares de policía de fuerza pública pero no van a estar en toda la ciudad y hay una atención especial digamos que ahí si es un llamado especial que hay que hacerle a los conjuntos residenciales porque en la calle muchas veces es fácil visibilizar el tema la presencia de personas pasa una patrulla de la policía pasa un camión del ejército y es fácil visibilizar los hay veces dentro de los conjuntos no ahora no es que uno no pueda bajar del apartamento eventualmente lo puede hacer pero pilas porque es que en los conjuntos se está viendo dentro de los conjuntos que salen muchachos se reúnen 5, 8, 10, 12, 15 muchachos se ponen a jugar hay contacto y recordemos que lo que más se ha insistido es que hay que estar aislados por lo menos mínimo un metro el uno del otro y eso nos está respetando de manera pues que pues ahí les dejo la información ahí les dejo pues la inquietud y como decía el presidente de la Junta de Compartir si nosotros no ponemos de nuestra parte hay que entender que esto es responsabilidad de cada uno pues seguramente la cosa se va a salir de las manos mañana los espero a las 5 vamos a tener otros líderes otras voces de otros sectores por supuesto del municipio de Soacha y los invitamos para que también nos estén reportando todos los acontecimientos hechos que están sucediendo en el municipio de Soacha que tengan una feliz tarde yo me despido desde mi casita aquí sigo juicioso confinado trabajando pero sin salir a calle de Soacha de Soacha